Seguimos con la información y los taxistas en la ciudad de San Pedro Sula siguen en protesta a esta hora y según dirigentes de este rubro, las acciones continuarán el resto del día. Nelson Melgar y Tulio Villeda están listos con más detalle. Buenas tardes, compañeros. Adelante. Buenas tardes, licenciado Jorge Zelaya. Buenas tardes, compañera Marcela y televidentes. A esta hora me encuentro ubicado en el boulevard que conduce de San Pedro Sula hacia el municipio de Villanueva. Específicamente estamos hablando del boulevard del sur. Me encuentro con Julio Fernández que nos explica de esta problemática del transporte. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Sí, nosotros estamos haciendo esta marcha en problemática que no nos quieren hacer el reajuste a la tarifa o le estamos pidiendo al gobierno que nos rebaje 23 lempiras al combustible. Esto se vendrá extendiendo, Julio. Vemos que estamos en horas de la tarde y ustedes continúan. Así es, si no tenemos ninguna respuesta con los compañeros dirigentes que estamos en la mesa de negociación, nosotros vamos a continuar haciendo este paro. ¿Hasta el momento no ha habido una respuesta? Todavía no, no tenemos respuesta todavía del gobierno. Nosotros le pedimos al señor presidente de la república, como al ministro de Valdía, que es el que está en la mesa de negociaciones con los compañeros de Antegucigalpa, que se ponga la mano en el pecho. Nosotros también somos pueblo y nosotros, por eso iniciamos nosotros a las 8 de la mañana para no afectar mucho al pueblo de aquí de San Pedro Sula ni a nivel nacional, porque esto es a nivel nacional que estamos. Recordando también que originalmente ustedes estaban exigiendo un aumento a la tarifa del transporte, pero luego optaron porque le rebajen al combustible. Así es, si no tenemos respuesta que nos rebajan a los 23 lempiras de combustible, que eso vendría a ayudar a todo el pueblo hondureño, no solo al gremio de transporte, sino que todo el pueblo hondureño, todo el que tiene una moto, todo el que tiene un carro particular, y también le exigimos, así como ellos nos están exigiendo a nosotros, ¿por qué no ponemos la mano en la conciencia cuando los diputados aumentaron 50.000 lempiras en su salario? Y nosotros también, nos aumentan la energía eléctrica todos los días. ¿Por qué el señor ministro de Valdía, por qué no pone también su oficio de poner el pecho para el pueblo hondureño? No solo por problemática del transporte. Julio, de no solucionarles, ¿qué otras medidas estarían tomando ustedes? No, nosotros continuamos así, haciéndolo ahorita en una marcha pacífica que tenemos, están los otros compañeros en el occidente, están los otros compañeros en el norte, están en el oeste, entonces estamos en un solo conjunto, están igual a Comayagua, todo a nivel nacional estamos en conjunto. ¿En San Pedro Sula de cuántos taxis estamos hablando? Estamos hablando con más de 3.000 taxis a nivel de San Pedro Sula, y los buses también, rapiditos también se nos unieron a esta marcha, porque a todos nos beneficia. Muchas gracias a Julio Fernández, pues quien es uno de los dirigentes del rubro del taxi aquí en San Pedro Sula, cuando estamos observando, aún en horas de la tarde, ellos continúan en las calles, y ellos manifiestan que seguirán en estas tomas de carretera, pero son pacíficas. Con este informe, yo regreso a Estudios Principales. Buenas tardes.